Muy buenas amigos, amigas y suscrís Hoy es primero de mes, sábado Y ya sabéis lo que toca Y si no lo sabéis, os lo digo yo Compritas ¿Me veis de compritas? Vamos a ver qué puedo coger de Lego Y qué puedo coger de Hot Wheels De Lego tengo pensado hacer una compra en lo que es en la web Para que me den puntos Podría hacerlo en la Lego Store Pero lo voy a hacer en la web por ese motivo Para luego cuando salen cositas chupis guapis Poder tener puntos y conseguirlas Aunque las cosas que tienen muchos puntos Para conseguirlas, las ves Vamos que no las ves, para tenerlos ahí También voy a visitar la Lego Store Quiero comprar Picabri y también quiero a ver si puedo conseguir Las tres minifiguras que me quedan de los nuevos sobres De las minifiguras que todos sabéis Que muchos estáis haciendo la colección Si hay otros queréis hacerla, no voy a nombrarla No voy a nombrarla porque en Youtube está muy tiquimiquis Que lo vamos a ver y ya está, ya está Me preparo y me voy a comprar ¡Aplausos! Te ha ocurrido mi Dios No esperes, despierta ya ¡Todo es junto! Somos la pata del ladrillo Venimos a estar contigo ¿Qué no es sabes? ¡La pata del ladrillo! ¡Hipa! ¡Suscríbete! 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 del ladrillo y las que sobren porque tengo otras más pues para hacer pues algún especial de navidad o algo de navidad o algo de invierno de la nieve que están pues bastante bien ya os digo que si las encontráis en vuestras lego store correrá por ellas porque luego son caritas en las webs y estos son los pick a prick y ahora os voy a enseñar que más que más he cogido he encontrado este catálogo de lego que es de 2021 de junio a diciembre y es curioso porque yo pensaba que lo tenía y es verdad que lo tengo pero el que tengo que lo encontré hace poco no viene con esta versión de navidad este es el normal de junio a diciembre que es lo mismo del 2021 y este versión navidad cuando lo he visto digo anda pues está guay voy a llevármelo porque esta versión no la tenía y bueno pues como los colecciono pues aquí están supongo que vendrán los mismos vamos a ver cómo es lo único que han cambiado ha sido la portada a lo mejor o no no lo sé la verdad que no me he puesto a mirarlo vamos a ver pues si son diferentes porque aquí veis los calendarios de adviento de este año y aquí pues pues no aparecen digamos que esto es un poco que viene lo de navidad y en el otro pues no viene la verdad no viene vamos a ver pero luego son iguales lo único que cambia es un poco al principio pero si son exactamente iguales solo cambia la portada y las hojas del principio yo creo pero bueno así tenemos dos versiones también las he cogido y que más y que más pues ya lo que quedaba lo que quedaba lo que quedaba no lo que quería yo que son sobres de esta colección tan magnífica que creo que no la he terminado me quedaban tres y diréis pero bueno hay más sobres digo sí porque he cogido alguno repetido que quería tener repetido y vamos a ver vamos a ver ya queda ya no hay más aquí hay algunos repetido y me queda una minifigura voy a ver si he acertado las he tenido que palpar hacía tiempo que no palpaba sobres así que voy a ver si he acertado y si he acertado pues solo me faltaría una minifigura voy a ver cuáles son bueno pues aquí tengo las minifiguras que he acertado menos en una que me he equivocado y ha sido en esta que estaba la peluca pues metida en la cabeza y pensaba que era la versión zombie pero bueno me he confundido y todas las demás he acertado y bueno pues estas las he cogido repetidas porque los trajes que están muy chulos me sirven para hacer trajes de enduro o de motocross para las minifiguras haciendo pues unos custom esta de aquí y también esta de visión está muy chula y luego el accesorio del ordenador pues para utilizarla también pues para la panda de la de ellos está muy buena esta minifigura y por eso la cogí repetida y luego pues estas así que en teoría oficialmente solo me quedaría una minifigura y ya habría terminado la colección pero bueno no me preocupa porque bueno en otra tanda por ahí puedo conseguirla y ya está aquí las tenéis y bueno este ha sido mi vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido y que me despido de todos vosotros hasta un próximo vídeo que el vídeo de la semana que viene no sé si va a haber si no hay pues subiré cositas por tiktok y por instagram un saludo y hasta un próximo vídeo adiós adiós